Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los gráficos circulares. Para poder hacer un gráfico circular, lo primero que debemos tener es una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias, como ustedes ya saben, escribimos los valores que estamos analizando y la cantidad de veces que se repiten. Lo más recomendable al momento de hacer un gráfico circular, el cual tiene forma de torta, también se reconoce con este nombre, es que el total sea un número par entero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en estos momentos lo vamos a empezar a dividir por cantidad de números. Ya después veremos sobre porcentajes y comprenderán mejor cómo se divide por porcentajes. Pero en el momento, como debo partir mi torta, es preferible partirla en números enteros. Tengo acá un total 100, ¿sí? Y todas las cantidades de los sabores de jugo que les gusta a las personas, también son números enteros, completos, 30, 10, 20, 40, todos cerrados. No tengo ni 19 ni 25 para hacerlo más fácil. Ahora bien, ¿yo qué debo hacer? Yo tengo un total de 100. Voy a dividir en esta ocasión mi torta en 10. ¿Para qué? Para que me sea más fácil organizar las cantidades. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlos entre todos. Vamos a dividir esta torta en 10 pedacitos. Aprovesamos la mitad. Listo, niños. Como ven, dividí mi gráfica circular en 10 porciones. ¿Cuánto creen que equivale cada una? 10. ¿Para qué? Para llegar a 100. ¿Listo? Cada porción vale 10. Ahora debo empezar a representar las cantidades. Yo tengo mora. Mora. ¿Cuánto equivale en mora? 30, ¿cierto? 30 personas escogieron mora. Eso quiere decir que yo tengo que agarrar 3 pedacitos. Siempre deben ser 3 pedacitos o los pedacitos que necesitemos seguidos. No podemos estar escogiendo que uno acá, otro acá y otro acá. No. Separados no. Siempre tienen que unirnos todos. De alto paso. En borra, fresa. Fresa apenas son 10 pedacitos. Entonces yo represento una porción, ¿cierto? Eso equivale a 10. Tengo ahora el limón. El limón fueron 20. Vamos a representar o a escoger las dos porciones que representan 20. Recuerden que cada porción es 10. Y finalmente tengo el mango. ¡Qué rico! Vamos a representar 4 porciones porque 40 personas escogieron. Escogieron ese sabor. Como ven, yo los escogí todos seguidos. Ojo. Siempre ten en cuenta que todos los espacios de nuestra gráfica circular deben estar coloreados o representar algún elemento. No nos pueden sobrar espacios porque si no la estamos haciendo mal. Ojo. Esta sería mi gráfica circular. Yo aquí la representé con diferentes colores y le escribí un título. Pero me falta algo muy importante. Y es el de especificar qué significa cada color. Recuerden, yo empecé naranja para la mora. Vamos a representarla con NO. Continué negro para la fresa. Vamos a representarla EP. Continué el verde para limón. Una L. Y por último, el mango con rojo. Vamos a representarlo en mi A. De esta forma, cuando yo vea la gráfica y quiera mirar a qué color equivale, yo lo único que debo hacer es mirar esta tabla de referencias en donde me dicen, ah, claro, naranja significa mora. Bastante fácil. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirven estas gráficas circulares? Para identificar cuáles obtienen una mayor porción o tienen mayor impacto. Por ejemplo, si aquí miramos nuestra gráfica, vemos que el sabor de mora y el de mango son los que más atraen. Imagínense, casi toda la torta, 7 porciones, 70 puntos. Mientras que limón y fresa apenas tienen una cantidad pequeña y la fresa apenas es una porción. Y eso nos podrá ayudar para saber los gustos de las personas y poder obtener mejor un producto. Muchas personas realizan estas encuestas antes de empezar un negocio. ¿Para qué? Para saber qué le gusta a la gente y montar un negocio con base a esos gustos de las personas. Y con eso se vuelve todo un poquito más fácil para el empresario porque se sabe qué productos ofrecer, qué vender y asegurará en cierta parte que su empresa triunfe. Bueno, niños, espero que hayan comprendido un poquito mejor la gráfica circular. Recuerden, la gráfica circular tiene forma de círculo. Necesitamos primero una tabla de frecuencias y debemos dividir en partes iguales la torta para luego establecer las cantidades que representan lo demás. En este caso, que fue tan sencilla, que tenemos 100 en total, lo dividimos en 10 partes, cada una equivale a 10. Puedes hacerlo dividiéndolo en 20, pasas por la mitad y dependiendo de los números que nos den en las cantidades. Bueno, niños, en la clase de doctora vamos a continuar hablando sobre la gráfica circular que es muy interesante y chévere de analizar. Nos vemos, niños. ¡Chao!